La Cámara de Diputados anuncia la aprobación del Proyecto de Ley CS 144 Quebrado 2022-2023, que beneficiará al Sistema Judicial. Este proyecto regula las elecciones de autoridades judiciales en el periodo 2023-2024, garantizando transparencia y equidad. Basado en la Constitución Política del Estado y la Sentencia Constitucional Plurinacional número 0060 Quebrado 2023, asegura el cumplimiento de normativas para elecciones justas y democráticas. Los principios rectores incluyen legalidad, objetividad, interculturalidad, equidad y probidad. Es esencial participar activamente como ciudadanos bolivianos. La aprobación representa un avance hacia una justicia más transparente y accesible. Juntos Unidos, para construir un mejor futuro para Bolivia.